¡Hola! Bienvenidos a TheCookieTour. Hoy te voy a enseñar cómo hicimos, Miguel y yo, unos bombones de té verde. Espero que te guste mucho este tutorial y aprendas cómo se hacen los bombones y cuando te comas uno, veas todo el trabajo que es el hacer una cosita tan pequeñita que quedaron, la verdad, muy ricos, ¿verdad? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ok, entonces estamos listos y vamos a empezar. Los ingredientes. Estos son los ingredientes que vas a utilizar. El té verde lo puedes sustituir por otro sabor como té de canela o algún jugo de fruta. Los materiales. La mayoría de los materiales seguro los vas a tener dentro de tu cocina, creo que el que a lo mejor no es muy común que tengas es el termómetro para dulces, pero no es muy caro y te aseguro que si lo compras le vas a sacar mucho provecho. El procedimiento. Primeramente vamos a hidratar la grenetina. Luego preparar la charola con el papel. Cuando peses tus ingredientes líquidos, es bueno hacerlos en una taza donde luego lo puedas mezclar y te quede un jarabe bien disuelto. Ahora vamos a poner el azúcar en una ollita de teflón y vamos a agregar el jarabe y revolver bien la mezcla. Seguir removiendo hasta que empiece a soltar el primer hervoro. Después de eso ya dejarás de remover la mezcla. Cuando empiece a hervir vas a dejar de agitar y quitarás algunas impurezas que se vean en la superficie del jarabe. Ahora vas a dejar de revolver y poner tu termómetro cuidadosamente hasta que el termómetro alcance a una temperatura de 122 grados centígrados. Con una brocha pastelera y con un poquito de agua vas a tratar de bajar la espuma. Después de que el caramelo llegue a los 122 grados centígrados, lo vas a dejar enfriar hasta que llegue a 99 grados centígrados. Mientras tu caramelo se esté enfriando, vas a poner a disolver la grenetina a baño maría. Revolver hasta que tu grenetina esté bien disuelta. Tener a la mano el té verde y la vainilla. Ahora ponemos el té en la grenetina y removemos. Luego ponemos la vainilla. Y vamos a poner nuestra mezcla de azúcar y nuestra mezcla de gelatina aquí. Y vamos a batir un minuto a velocidad media para luego incrementar la velocidad a lo máximo y batir de 5 a 8 minutos aproximadamente. Tienes que batir hasta que se formen picos medianos. O sea, le falta todavía un poco más. Yo creo que ya son picos medianos. Ahora vamos a vaciar la mezcla sobre la charola. Ten cuidado porque todavía está caliente la mezcla. Vas a poner un papel pergamino con poquito aceite y lo vas a poner encima de tu mezcla de bombón. Y vas a utilizar un rodillo para que tu bombón esté del mismo grueso sobre toda tu charola. Ahora esperaremos a que esté frío para cortarlo. Vas a mezclar partes iguales de azúcar glas y harina de maíz o maicena. La vas a espolvorear en toda tu área donde vas a poner tu bombón. Ok, aquí tenemos nuestro bombón y lo vamos a despegar cuidadosamente de nuestra charola. Vas a llenar tus guantes de la mezcla con harina y azúcar glas. Ok, la forma apropiada es ir poniendo un poquito de tu mezcla encima del papel que vas a poner aquí. Y vas a ir quitando para que ese mismo papel te ayude a despegar fácilmente el bombón. Con un cuchillo bien filoso vas a cortar los bombones de las figuras que a ti te gusten. Tú puedes hacer tu placa de bombón más alta para que tengas bombones más grandes, pero este es un pequeño bomboncito que está súper delicioso. También puedes utilizar cortadores de galletas. Muy bien, ya que cortamos nuestros bombones los vamos a separar y los vamos a poner todavía en la mezcla que hicimos. Y esto es todo. Ok, esto es todo. Como ven, la verdad no está súper fácil hacer los bombones y tienes que tener mucho cuidado en ciertas cosas, pero la verdad estuvo muy padre la experiencia de haberlos hecho. Si quieres hacer, te vamos a dejar la receta para que tú los puedas hacer en casa. Y si son nuevos en mi canal, por favor... Suscríbanse. Muy bien, y si les gustó este video, regálenme un... calzón. Y también déjenme algún comentario o pregunta si tienen alguna duda. No se les olviden que me pueden seguir en mis social media y también que deben de ser muy creativos en toda su repostería y en sus galletas decoradas. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Hasta la vista! ¡Bye, bye!